muy buenos días mi nombre es Daniel Rangel tal como puedes ver en tu pantalla vamos a hablar sobre el servicio de referencia digital sin embargo si tú estuviste muy atento a la invitación que te enviamos o las publicaciones que hayas visto al respecto notarás que aquí le hace falta un 2 porque decía el servicio de referencia digital 2 y puede ser que tú te hayas preguntado y cuando fue el 1 me lo perdí como por dónde se quedó no mira lo que pasa es que esta es una serie de charlas enfocadas particularmente en bibliotecarios si tú no tienes el perfil de bibliotecario no es que no sea de interés para ti lo que se ve en la charla 1 seguramente lo será pero vamos a enfocarnos mucho más en lo que cualquier persona sea o no de este perfil puede necesitar es más cuéntame por favor allí en el chat o bien con una manita levantada pulgar lo que sea si tú eres bibliotecario con una carita feliz o lo que tú quieras un ícono positivo si es que eres bibliotecario para que podamos ver aquí cuántos bibliotecarios nos están acompañando pero si tú no lo eres no te preocupes todo va a tener perfecto sentido porque justamente como yo te decía vamos a ver lo que más comúnmente tú podrías necesitar de hecho déjame mostrarte aquí qué es lo que necesitamos ya bastantes bibliotecarios por acá excelente conocer recursos de índole personal y tecnológica que te permitan enriquecer la prestación del servicio de referencia no te vayas tú que no eres bibliotecario seguramente dices bueno pues si es para prestar un servicio yo no quiero no para que tú solito te lo prestes el bibliotecario va a ayudarte a encontrar información valiosa pero qué tal si tú aprendes a desarrollar muchas de esas habilidades para poder brindarte el servicio tú mismo la primera charla tiene que ver con estos tópicos no los vamos a tocar la segunda que es esta vamos a tocar esto de aquí de manera más o menos profunda dependiendo de cómo vaya fluyendo el tiempo pero créeme va a ser sumamente interesante para ti en algún momento vamos a contextualizar un poquito relativo a lo que un bibliotecario suele hacer aquí dice gestión del conocimiento almacenamiento de información para uso futuro si has estado en charlas de méndeley con nosotros ya te he preguntado si tienes manera de gestionar tu información por ejemplo encuentras algún documento valioso para tu artículo para tu tesis para cualquier documento y la idea es y qué hago con lo que ya encontré lo desecho después de ocuparlo o lo gestiono para poder ocuparlo recurrentemente como usuario individual por supuesto te enfrentas a esta disyuntiva pero imagínate qué pasa con un bibliotecario que atiende a un montón de personas todos los días imagínate que todo lo que le pidan las personas lo pueda almacenar para que cuando alguien más le vuelva a pedir lo mismo tenga posibilidad de encontrarlo fácilmente sería una buena idea y ahorita vamos a plantearte puede ser que al hablar de gestionar información tú quieras subirla a alguna parte descargarla a alguna parte o bien realizar ambas funciones tú dices a ver no te entendí nada mira piensa en esto hay ocasiones que lo que tú quieres es sacar documentos para ocuparlos hay veces que tú tienes documentos y lo que quieres es meterlos en alguna parte para poder tenerlos resguardados y hay veces que tú vas a querer realizar las dos funciones hay recursos que te ayudan a una a otra o a las dos voy a mencionarte a tres no quiere decir que como van a estar alineados por acá este pertenezca a subir este a bajar no los tres podrían realizar cualquiera de las funciones simplemente quiero mostrárselos sabemos que science direct miscopus te van a dar información mientras que mendeley la va a recibir de ti cómo vamos a utilizarlos para poder enriquecer nuestro servicio y recuerda tú puedes brindarte a ti mismo el servicio hablaremos primero que nada de que el servicio de referencia del cual hacemos alusión tiene tres modalidades perfectamente definidas una de ellas es la orientación piénsate por favor como bibliotecario de un lado o como usuario de una biblioteca del otro hay ocasiones en que la necesidad es yo ya sé valerme por mí mismo nada más dame una ayudadita dónde está el catálogo por ejemplo dónde están los baños cómo tramito mi credencial en dónde está la colección de referencia bueno ese tipo de cosas necesitas una orientación es como si vas a ir a pescar pero tú ya sabes pescar pero llegas y dices oye en dónde queda el lago cuál es el mejor horario qué carnada me conviene pero nada más orienta yo me la me las arreglo por mí mismo en ese sentido tú vas a tener algunas ideas que puedas implementar en tu servicio de referencia perdóname tú que no eres bibliotecario voy a referirme mayormente como si tú lo fueras pero si tú a tener otro contexto valiéndote por ti mismo mediante estas habilidades una labor que los bibliotecarios suelen tener son las recomendaciones o sea como o sea no es que tú me lo pidas pero yo tomo una acción proactiva y digo a mi comunidad probablemente le sirva este tipo de material tradicionalmente las nuevas adquisiciones son recomendaciones que te van poniendo o si es un día festivo un aniversario o algo te ponemos material que tenga que ver con eso tú seguramente si no eres bibliotecario también en algún momento querrás enterarte de cosas que no necesariamente conoces no es que estés buscando algo particular sino que digas pues a ver que me encuentro de bueno para eso vamos a ocupar un recurso llamado science direct pero en una sola de las modalidades que sería cómo me nutro no cómo le recomiendo las cosas a la gente de dónde saco ideas para poder recomendar piénsate por favor como un bibliotecario de una institución educativa relativa a carreras como el derecho la economía y demás ciencias sociales science direct podría ser una muy buena herramienta no porque su cobertura sea sólo de ciencias sociales tiene muchísimo más pero aterricémoslo aquí voy a meterme a journals and books porque tú sabes que hay dos métodos para buscar uno pedir directamente otro explorar y es lo que quiero no estoy buscando algo quiero ver qué podría yo recomendarle a la gente dado que mi naturaleza es las ciencias sociales me vengo aquí donde dice domain y le digo físicas vida salud sociales aquí está y hay varias y tú dices si tengo economistas fantástico le voy a dar clic pero de todo esto que yo estoy encontrando hay tanto revistas como libros y no me interesan de momento los libros porque yo quiero que mi público se entere de lo más reciente que ha llegado a la biblioteca relativo a lo que ellos investigan tengo entonces 169 revistas a lo mejor digo a ver no quiero andar así a ciegas voy a pedirle a los profes de economía que me pasen sus temarios a lo mejor les pido si es que tenemos buena relación con ellos que hagan una síntesis de temas nada más plantéame 10 temas interesantes que podrían querer conocer tus alumnos y entonces con eso en mente vamos buscando mira me dijeron que la agricultura era interesante me dijeron algunos más no mira házmelo de cosas globales uy pero aquí viene asia bueno vamos a buscar algo mucho más general etcétera mira revisión del banco central es interesante a lo mejor tú ya encontraste una revista que dices esta creo que tiene información que puede ayudarle a mis usuarios y dices como está en español vamos a darle clic pero me doy cuenta de que el último número se publicó en 2018 ya no me sirve oye y por qué pasa esto porque aquí está el universo completo de revistas de él se vierne pero algunas ya no se publican cómo le hago para que solamente me muestre las que si se publica le doy clic aquí acepta envíos si la revista te acepta un artículo obviamente sigue vigente entonces sigo revisando y digo esta de acá es la buena le doy clic y qué voy a hacer después varias posibilidades primera a lo mejor quiero revisar lo último que se ha publicado o lo más citado lo que tú quieras pero mi recomendación sería esta aquí en articles and issues vamos a decirle setup journal alert que significa que yo no voy a tener que hacer nada a partir de este momento y cuando salga el nuevo número de esta misma revista me van a avisar por correo me van a mandar la tabla de contenido para que yo vaya viendo que se publicó le doy clic al artículo como tengo suscripción a sign direct tú la tienes por eso estás aquí directamente vas a ingresar y vas a poder leer entonces así puedes ir nutriéndote de ideas con escopos podríamos hacer exactamente lo mismo pero ahorita solamente lo ejemplificamos con sáenz cómo lo harías con escopos muy parecido no vas a buscar vas a explorar aquí sabemos que hay un filtro también por áreas temáticas vas a ir buscando tus áreas ya que las encuentres le das clic a la que te interesa pero aquí no tenemos la página como esta porque aquí si está porque todo el material es de el serial porque acá no porque el material es de más de 7000 editoriales escopos no es propietario de la información pero tiene mucha más información al respecto si tú le dices set document alert también te va a mandar un aviso no te va a decir que salió el nuevo número de la revista te va a decir hay nuevos artículos de esta revista nada más pero el proceso puede ser exactamente el mismo ahora cómo le hago yo ya que tengo cierto lugar de donde nutrirme por supuesto esto mismo puedes hacerlo con otras bases de datos pero ya tienes muchas ideas de cosas que quisieras que tus usuarios se enteraran de que existe puedes tener compilaciones o sea como de lo que tú fuiste encontrando eliges dices este 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 y este estos son los que yo quiero poner a disposición y tú que no eres bibliotecario puedes hacer lo mismo para ti puedes darte un tiempecito para ir encontrando cosas valiosas curiosidades que luego puedes crear como compilación para esto vamos a ocupar mendeley observa por favor el procedimiento que es sumamente benigno déjame entrar a mendeley y lo primero es esto cuando yo ya encontré documentos pensemos que me metí aquí a o issues tengo estos artículos dado que estoy en una base de datos de textos completos puedo darle view pdf puedo seleccionar todo puedo decirle descárgame los todos o uno por uno como tú quieras pero el hecho es que puedes descargar el texto completo ya que lo descargaste puedes venir a tu biblioteca de mendeley que por cierto esta no es una charla introductoria es más bien la aplicación de los recursos si tienes dudas sobre cómo ingresar espéranos a que tengamos charlas relativas a cada plataforma ahí te lo explicamos le voy a dar acá at new file from computer y desde aquí empiezo a cargar documentos todos estos son documentos que he ido descargando los cargo y puedo hacer varios a la vez aquí estoy seleccionando varios le digo abrir yo no lo hago por cuestiones de tiempo y me va a cargar acá si tengo texto completo lo voy a tener adjunto si no lo tengo porque es una base del tipo de hiposcopos que solo da referencia pues voy a tener esa referencia pero aquí lo más importante es lo siguiente hay algo llamado servicio de alerta que significa hacerle llegar la información a la gente sin que necesariamente lo espere pero ojo tenemos una distinción entre dos servicios uno es la alerta otra es la diseminación selectiva ahorita te lo platico tú que no entiendes nada de lo que te estoy diciendo la verdad es que es muy sencillo en la alerta que suele confundirse no hay una identidad o sea yo no te conozco yo digo puede ser que esto te interese te aviso lo que yo considero sin embargo en el otro en la diseminación selectiva allí si hay una identidad de acuerdo con lo que tú necesitas te pueden llegar avisos de que hay nuevas cosas relativas a ello en el primer caso es puede ayudarte en el segundo es tú pediste que te avisemos cuando lleguen cosas sobre esto de hecho esto que por aquí llamamos alerta cuando creamos nuestra alerta es realmente más un servicio de diseminación selectiva porque yo elegí perfectamente lo que quiero mis parámetros y todo cuando se lo haces llegar tú a una persona distinta ahí sí ella no tiene ni idea de qué le vas a mandar eso es más bien como una alerta pero ahora y cómo se lo hago llegar porque aquí mira yo tengo mi serie de documentos y todo lo que yo tengo pues puede responder a diversas carreras derecho química física medicina lo que tú quieras pero todo aquí está revuelto a lo mejor quieres categorizar creas una colección para química listo pero esto es nada más para ti para que lo puedas categorizar qué tal si en lugar de eso creamos un grupo y le decimos por acá economía y luego también tenemos el de matemáticas tenemos el general tenemos el de los memes el que tú quieras cómo incorpora los documentos seleccionas das clic en organize add to group y allí vas poniendo los documentos que corresponden pero y ya le llegaron a los alumnos o a la gente que yo quiero que le lleguen no tú te vas a meter aquí en los tres puntitos le vas a decir manage group y por acá invitas observa que el grupo puede tener hasta 100 personas tú dices uy es que tenemos dos turnos son muchos más a lo mejor quieres crearte uno para el turno de la mañana otro para el turno de la tarde que va a contener la misma información bueno ya tú te organizarás tú que no eres bibliotecario lo encontrarás mucho más sencillo porque seguramente querrás convivir con dos o tres personas o con cinco con diez pero seguramente la capacidad de cada grupo será suficiente para ti le das clic en invite escribe las direcciones de correo y le das acá enviar invitaciones la gente va a recibir la notificación va a decir si quiero unirme no quiero unirme y a partir de allí van a tener acceso en su mente ley de lo que tú le hayas puesto sin embargo fíjate por favor en estos dos detallitos más tú que eres bibliotecario tendrá mucho sentido lo que voy a decir imagínate que tú creaste ya tu compilación fantástica pero tú eres el de la mañana y el de la tarde necesita información parecida pues ni modo que se rasque con sus propias uñas dirían algunos nosotros no conocemos la bondad del trabajo colaborativo qué tal si esta cuenta no fuera tuya sino de toda la entidad a ver a ver si está interesante tú puedes tener varias cuentas de méndele a lo mejor creaste una para ti fantástico pero a lo mejor además de esa entre todos los de la biblioteca crearon una sola cuenta compartida es más se crearon una cuenta de correo de gmail le pusieron biblioteca tal cosa y con esa cuenta crean méndele todos tienen derecho porque tienen la contraseña y todo mundo en cualquier momento puede meterse a ver qué es lo que los demás han puesto y si quiere unirse un usuario de la tarde o uno de la mañana o uno sabatino no importa yo tengo derecho a ocuparla le voy a decir a ver dame tu cuenta de correo manage group te mando la invitación aceptas y entonces podemos realizar un trabajo colaborativo pero aquí viene el segundo detalle que creo que puede ayudarte tanto compilación como alerta lo hicimos con mendeley pero voy a regalarte este enlace te voy a pedir un favor grande nada más consérvalo si quieres ábrelo pero no te metas allí de momento a tratar de realizar lo mismo que yo en cambio voy a pedirte por favor que prestes muchísima atención porque esto de acá va a ser sumamente interesante para ti te digo si quieres ábrelo déjalo allí y regrésate a la presentación ya lo tienes en el chat qué es lo que vas a encontrar vas a encontrar una carpeta comprimida en donde hay otra carpetita dentro de esa carpetita está esto méndele así te lo vas a encontrar y cuando lo abras vas a encontrarte estos tres archivos insisto por favor deja el teclado en paz deja el mouse presta mucha atención a lo que voy a comentar cómo funciona esto la idea es la siguiente yo puedo tener una lista de referencias de mendeley pensemos estas de aquí las voy a exportar atención como xml pero le voy a decir que la versión de microsoft word y aquí la tengo la voy a abrir en su ubicación porque muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de estar conectados y decimos ay cómo me gustaría tener mis referencias aquí a la mano aquí las tienes pero mira cuando trato de abrirlo hay caramba híjole pues mira no le entiendo del todo a lo mejor ya si me pongo a revisarle con detalle pero la verdad es que no es amigable no me sirve del todo entonces vamos a procurar fíjate por favor lo que hice arrastre el archivito ahora voy a arrastrar este otro es el que viene en tu carpetita y observa por favor la diferencia ah espérame así la cosa cambia ya viene el título indicado que es un título con negritas año y ese a no espérame esto si me gustó cómo le hacemos para que pasemos de un archivo como el primero que vimos a este otro ahí te va la explicación insisto por favor deja tu teclado deja tu mouse concéntrate en lo que estamos viendo en la pantalla lo primero que vamos a hacer no lo hagas ahorita es abrir las instrucciones las vamos a seguir paso a pasito para no tener ninguna complicación y realmente es muy sencillo llegar el momento en el que ni siquiera tengas que revisarlas primero dice exporta desde mendeley la lista de referencias apoya lo hicimos fue lo que hicimos hace ratito cuando seleccionamos le dimos exportar ahí está ya cumplimos el primer paso luego nos dice guarda el archivo en esta misma carpeta aquí mismo si la tienes fuera de esta carpetita no va a funcionar entonces voy a mis descargas aquí lo tengo déjame cambiarle el nombre voy a poner nombre eso es para que no cause conflicto con este otro que tengo por acá y ahí está ya lo tengo y tú dices ya lo puedo abrir no no vamos a completar el proceso luego abre el archivo con el blog de notas o sea no le des doble clic dale clic derecho si estás en windows si estás en otro sistema operativo la verdad no sé cómo sería pero la idea es que lo abras con un editor de texto plano acá no viene directamente pero viene a abrir con seleccionas blog de notas ahí está y aquí te aparece un texto muy parecido a lo que vimos hace ratito a mira me lo abrió en una pestañita aquí tengo las instrucciones aquí tengo mi archivo ahí está ya está abierto luego me dice por acá inserta el siguiente código en la segunda línea es importante que lo insertes exactamente dónde va pero aquí hay algo que debes tomar muy en cuenta observa por favor el ancho del archivito si yo lo amplio observa por favor esto de aquí esta línea observa si yo lo amplio se va a subir a entonces esa no era la tercera línea no cada línea empieza con un símbolo menor que a lo mejor al contrario tú lo tienes así y dices ah pues esta es la segunda no la segunda empieza necesariamente con un menor que eso es importante que lo tengas en cuenta de modo tal que aquí está la segunda línea y allí lo voy a insertar yo le dejo siempre más espacios para tener control sobre qué fue lo nuevo que le puse y si me equivoqué poder corregir luego dice inserta el siguiente código o sea todavía tenemos que insertar otro en la cuarta línea cambia título del documento por el título que elijas voy a copiar este código cuarta línea 1234 aquí va voy a hacer lo mismo le dejo unos espacios y le cambio título de documento por el título que quieras luego nos dice por acá guarda los cambios del archivo y ábrelo ya terminamos simplemente vamos a guardarlo y ahora sí recuerdas cómo lucía hace ratito vamos a verlo ahora y mira el título que quieras y ya quedó cuál es aquí la filosofía detrás del proceso que esta carpetita contiene este archivo se llama estilo y este está siendo llamado por este si yo le borrará este archivo de todos modos va a seguir viéndose como hace ratito no importa las indicaciones que le pusimos por lo tanto cuando tú quieras compartirlo con alguien más tienen que estar juntos estos dos archivos en la misma carpeta de lo contrario no va a funcionar cómo podrías hacerle varias posibilidades yo te recomiendo la más sencilla ya que lo tienes por acá imprímelo como pdf control p acá le dices guardar como pdf y así es como te lo va a dejar de hecho con la bondad de que los links van a venir activos si tú le das clic a ese link te va a mandar al documento a diferencia de lo que vemos por acá que no está activo el link entonces control p para imprimir como pdf y puedes ya generar tu información cuéntame por favor quedó claro todo lo que hemos visto hasta este momento relativo a la palomita pulgar carita feliz corazoncito lo que tú quieras y en caso de que tengas alguna duda por favor platícamela allí en el chat mira con mucho entusiasmo pati me está diciendo sí sí quedó claro beatriz me dice me parece excelente método fantástico muy bien terminamos ahorita con el ámbito de la orientación vámonos a la segunda modalidad que es la información es más o menos esto imagínate un médico médico que tiene en este momento a un paciente con el corazón abierto por acá me dicen ay mira perdóname no sé si alguien me mandó un mensaje de privado perdón hace ratito me están pidiendo que vuelva a compartir el link déjame ver por si acaso no te lo había mandado de manera correcta ahí no lo copia ahí está si tú estás viendo la grabación de esta charla por supuesto no vas a tener el link así para clickear lo pero copiarlo mira la verdad es que no es difícil aquí está v z 3 f a respeta mayúsculas y minúsculas por favor para que lo puedas descargar de manera correcta muy bien te decía imaginemos que eres un médico que tienes a tu paciente corazón abierto operándolo que tienes que hacer operarlo en el ámbito de los bibliotecarios existe una creencia no muy difundida afortunadamente en donde se piensa que el bibliotecario tiene que enseñarle al usuario a encontrar la información pero no tiene que encontrarla por él error por eso te puse el ejemplo del médico imagínate al médico que le dice al paciente no pues qué crees mejor te voy a enseñar cómo cuidar tu salud para no tener que operar no hay momentos en los que hay que operar ya que se opere ya que se restablezca le vas a decir mira hay que seguir estas indicaciones cuida tu salud fantástico con el bibliotecario es lo mismo hay momentos en los que sí te voy a enseñar cómo hacerlo pero hay otros en los que no necesito esta información es urgente mi artículo fantástico yo te ayudo te echo la mano si en el camino te puedo enseñar fantástico del contrario vamos yo te proveo la información por acá entonces tenemos esta modalidad que es yo te doy directamente la información y que lo primero es la verificación bibliográfica tú que eres tecista tú que eres investigador vas a tener muy claro por qué te sirve esto imagínate que te dijeron id y tuitead todas mis enseñanzas y lo firmó jesús de nazaret tú dices como que me late que quizás no es tan certera esa referencia a ver vamos a investigar más o menos eso va a pasar estás elaborando una tesis te dijeron esta cita textual la dijo fulano en tal documento a ver vamos a tratar de asegurarnos de que así sea la mayor parte del trabajo por supuesto la tiene el autor de los artículos tareas etcétera pero en algún momento si habrá ocasión de que el bibliotecario intervenga porque a lo mejor no es tan sencillo es que yo leí que en algún lugar dijeron que alguien les había dicho que esto fue dicho por tal persona a ver vamos a corroborar que sea cierto cómo podríamos hacerlo con méndele porque con méndele y porque no con alguno de los otros recursos déjame cerrar lo que ahorita no ocupamos y tú dices oye y que con science no se podría con scopus con alguna otra porque con méndele tú me dijiste hace ratito seguro estás pensando que hay dos recursos que te dan información y hay uno que la recibe porque esto lo tendría que resolver el que la recibe aquí te va primero que nada porque science direct sólo contiene información de el sevier si la referencia que tú quieres verificar pertenece a una revista de este editorial si el sevier puede ayudarte pero la verdad es que la probabilidad es muy poquita ah pero scopus tiene más tiene 7000 editoriales es más probable que lo encuentres aquí pero sólo hay 7000 y qué tal si la cita está en un artículo publicado en una revista que no está indexada se complica la cosa que pasa con méndele y no tiene restricciones tú le pones lo que quieras de donde quieras de wikipedia incluso entonces es más probable que el universo de información que aloja méndele contemple a ese artículo que tú tienes a lo mejor quieres intentarle con estos dos primero y ya después te vas con méndele o viceversa ya si no está en méndele a lo mejor lo intentas con scopus y en una vez así tú decides cómo lo quieres hacer pero el método sería el siguiente entramos a méndele página principal pero no a la biblioteca porque allí está lo nuestro y lo que yo quiero es encontrar algo que no tengo a la mano y me dicen que mi artículo se llama energía y tal cosa no y ahí le escribes el nombre del autor o el título completo lo que tú quieras le das clic en search y te lo encuentras tienes varias ventajas una te va a decir si hay o no disponible un pdf si estuviera disponible el pdf wow fantástico abres el artículo revisa si mira si exactamente esta frase aquí viene revisar pdfs es facilísimo control f o control b dependiendo tu idioma pero control f suele ser escribes el texto que estás buscando y te va a mandar a donde está y si no está te va a decir no y entonces dirás que crees mi amigo aquí no viene cuidadito lo otro es que puedes agregarlo directamente a tu biblioteca le das clic en at the library lo generas si tú estás compartiendo esto con otras personas ya sabes lo puedes meter a un grupo pero esta es una forma en la que tú puedes generar tu verificación el elemento que quizás sea el más socorrido el más buscado por la mayor parte de la gente es que no solamente vas a poder tener el pdf agregarlo sino que sabes que mendeley te va a poder generar de manera automática la referencia en formato apa mla vancouver o la que tú quieras entonces puedes realizar no solamente la verificación y decir sí que crees si lo dijo no si lo dijo y aquí te va la referencia completa y aparte de todo fue en tal página donde está el texto para que todo sea perfectamente legal en el ámbito de las citaciones luego tenemos la búsqueda de información que es una labor que el bibliotecario apoya ya sea enseñando o bien realizándola en este caso vamos a ocupar scopus perdóname le di un clic que no pero aquí también podríamos ocupar science como te dije hace ratito vamos a hacerlo con scopus la búsqueda quiero nada más enfatizarlo es distinta a la exploración hace ratito exploramos a ver qué revistas había aquí necesitamos hacer peticiones directas sobre cómo se realizan no vamos a profundizar demasiado no tenemos el tiempo pero hacia el final de la charla voy a darte algunas consideraciones que es importante que contemplas por ejemplo pero no basta porque vas a encontrar un montón de documentos y dices ay caramba de todo esto que me sirve normalmente tendrás que tener complejas por ejemplo méxico and sustainable no estoy seguro si así se escribe pero vamos a ver y si mire y ya eso tiene sentido lo otro no tiene que ser muy preciso una petición directa requiere que tengas precisión recordarás que las peticiones directas se hacen para peticiones o necesidades particulares de momento suspendemos aquí lo de las búsquedas hacia el final retomamos pero también tenemos la otra modalidad que yo te comentaba que a veces se confunde con la alerta la alerta ya dijimos no tiene identidad yo tomo acción proactiva y digo yo creo que esto puede ser de interés para la gente ya si sí o no eso ya no es problema mío acá yo digo mi investigador mi tesista mi alumno perdóname mi alumno tiene esta necesidad a ver vamos a crearle un perfil que te interesa palabras clave generamos una estrategia y te va a seguir llegando información relativa a eso mismo como le hacemos con escopos eso también podría hacerse con science te lo muestro con escopos dice set alert ya sabemos la verdad es que no es tanto como una alerta la alerta no tiene identidad pero acá si tenemos ya una identidad esto lo requiero yo no es que me ponga a buscarle cosas súper particulares a ver si le sirven a todos mis usuarios no esto es para mí y voy a filtrar voy a hacer todo lo que sea necesario para depurar y hasta que tenga ya una sentencia perfectamente ejecutada voy a decir ya cumplí cómo hago para que a la gente le llegue le digo crea una alerta pero tú te das cuenta de que aquí viene tu dirección de correo y tú dices no yo quiero que le diga al investigador dos posibilidades quitas tu dirección ahí se me cerró quitas tu dirección escribes la de la otra persona listo le va a llegar a esa persona o pones punto y coma no es cierto coma dice coma mira vamos a ver a lo mejor está esperando que ponga otra cosa ahí está pones otra dirección de correo y entonces lo envías le va a llegar la notificación a la otra persona pero a lo mejor tú también quieres para brindar un mejor servicio en el que digas oye investigador ya viste que llegó tal artículo me late que porque lo que andas buscando es interesante para ti este artículo también a ver échale un vistazo y a lo mejor das un seguimiento personalizado a las peticiones de tus usuarios tómalo en cuenta por favor esto mismo podríamos realizarlo como te decía con science aunque con algunas peculiaridades acá si te deja enviarlo a varias personas en science no solamente te llegará a ti en cuyo caso quizás también quieras enseñarle a tus investigadores y alumnos cómo es que pueden crear sus propias alertas para que les llegue la información que ellos requieren nuevamente te pregunto vamos bien hasta este punto regálame por favor la palomita la carita feliz el pulgar lo que tú quieras y si hay alguna duda relativa está por favor platícamela allí en el chat muy excelente fíjate por favor en lo que sigue a lo mejor tú eres un autor y necesitas mucha ayuda pero a lo mejor no estás en la situación de tener que enseñarle a otras personas en este caso normalmente creo yo esto va a ser de mayor utilidad para el bibliotecario que tenga interacción con sus alumnos o usuarios de la biblioteca y quiera enseñarles porque otra de las modalidades del servicio de referencia es la formación sin embargo no lo eches en saco roto porque a lo mejor esto que voy a presentarte ahorita puede ayudarte si eres estudiante para hacer mejores exposiciones en clase si eres profesor bueno por supuesto para impartir tus clases etcétera no te voy a hablar en suma sobre cómo dar un curso de formación pero si voy a compartirte este enlace donde tenemos grabada una charla llamada sesiones con calidad y calidez es una charla que yo impartí hace tiempo todos me están diciendo que vamos bien que impartí hace tiempo sobre cómo impartir cursos nada más pregúntate tú te resulta práctico agradable entretenido aprendes en los cursos que solemos dar aquí en el sevier bueno aquí te platicamos por qué hacemos nuestros cursos del modo que lo hacemos te decimos cómo configurar algunas cosas a lo mejor vas a encontrar cosas de utilidad que puedas después implementar vámonos a lo que sí cambiamos ya de ámbito y una de las situaciones en las cuales un usuario de la biblioteca puede encontrarse y un bibliotecario le puede ayudar mucho es cómo elegir la mejor revista para publicar sus artículos probablemente tengas una comunidad de docentes y a lo mejor ya tienen ellos elegida su revista de cabecera siempre publican en la misma pero no lo citan o lo citan muy poquito y tú sabes vamos a echarle la mano aquí a nuestro investigador que debería tomar en cuenta dos cosas criterios cualitativos y cuantitativos los cualitativos son subjetivos yo te digo y por qué elegiste eso y tú me dices que te importa bien me quedo callado yo te digo oye porque elegiste mil y no dos mil si tú me dices que te importa yo digo bueno es que dos mil es más que mil son objetivos acá digamos que puedes hacer un análisis sin tendencias ni emocionales ni afectivas acá tú puedes meterle el criterio que tú quieras bueno porque siento mucho cariño por perú y quiero publicar en una revista peruana y a ti que te importa entonces lo primero sería por supuesto el tema no deberías publicar un artículo en una revista cuyo tema es ajeno bueno ni siquiera te lo van a aceptar pero no deberías pretender publicar en ella como le hago para saber el tema voy a copiar te también este enlace y te pido lo mismo que te he estado pidiendo dale clic pero regresa te por acá para que veas la explicación ahí está y esta herramienta puede ayudarle a una persona a encontrar alojamiento vamos a llamarle así para su artículo por ejemplo le vas a escribir el título del artículo le vas a escribir las palabras clave en este caso yo no tengo un ejemplo pero vamos a repetir varias veces lo mismo esto que estoy haciendo incluso podría servirte aunque no quieras publicar para encontrar alguna revista que puedas consultar pero que trate del tema que te interesa tú le dices acá el título de algún artículo muy relevante para ti le pones su resumen y le dices a ver qué me das y acá te van a aparecer recomendaciones de revistas uno en la que podrías publicar tu artículo dos que podrías estar consultando con muchos datos para que tú puedas saber qué te espera por ejemplo acá te dice porcentaje de aceptación 37 wow es alto es que a mí ya me han rechazado muchas veces mi artículo y todos mis amigos que son especialistas no es por hacerme el favor pero los que han revisado me dicen no es que es buen artículo no sé por qué te lo han rechazado a lo mejor quieres revisar esto es que está acepta muy poquito está acepta más a pues me voy con esta a lo mejor no esta se va a tardar cuatro semanas en decirte si continúas o no en el proceso esta se va a tardar siete híjole no pues mejor me voy con esta tú vas a tomar decisiones en función de ello ves por aquí por ejemplo el costo que tendrías que cubrir tú porque la revista es open access qué significa me cobran para publicarme no significa te cobran a ti autor para que el usuario final de la información no tenga que tener suscripción ni tenga que pagar para que ellos puedan leerlo gratuitamente habitualmente es el autor el que cubre el costo y aquí te dice cuál sería ese costo entonces mira acá te dice que no hay cargo de las publicaciones entonces tú simplemente tendrás que revisar qué es lo que te ofrecen para poder tomar mira 40 posibilidades para poder tomar las mejores determinaciones luego el idioma es sumamente importante tú dices pues es que como que el idioma pues eso no lo elijo si escribo en español público en español obviamente sí pero si lo que pretendemos es aumentar la visibilidad que crees las revistas que están en español no son las que tienen la mayor visibilidad en cuyo caso por lo menos tu autor debería contemplar la posibilidad de escribir en otro idioma inglés particularmente inglés es el que tiene mayor visibilidad acceso abierto ya te platiqué por qué querrías quieres que te lean más nada más emplea la lógica te encuentras dos artículos uno lo puedes leer ahorita gratuitamente y el otro tienes que pagar o tienes que suscribirte cuál de los dos lees aunque el otro sea mejor te vas por el que puedes leer ahorita eso puede ayudar a un autor aumentar su visibilidad por lo tanto podría ser pertinente considerar las opciones de acceso abierto voy a regalarte otra liga porque esa que yo te comenté de que el autor pague es nada más una hay más una por ejemplo que mucha gente quiere es que sea la institución educativa a la que pertenece la que cubre el costo si hay una modalidad como es otra una entidad gubernamental otra que haya un periodo de embargo o sea sale el artículo ahorita sólo lo pueden leer los que tengan suscripción pero el periodo de embargo es de un año después de un año ahora sí ya queda como open access y cualquier persona puede consultarla en este documento de esta liga vas a encontrar diversas modalidades de open access finalmente algo que es lo más trascendental para todo esto son las condiciones si eres casado seguramente me comprenderás híjole antes de casarme ojalá me hubiera enterado de que mi pareja le gusta esto ojalá ya se hubiera enterado de que yo porque ya casados ya firmamos y me voy enterando de cosas que no soporto híjole qué crees si tú vas a enviar una revista no perdón un artículo a una revista lo más prudente es que sepas que esperan de ti que esperas tú de ella de hecho voy a pedirte que le recomiendes a tus autores que primero busquen revista y después escriban oye como sí porque si tú escribes por ejemplo un poema y luego le buscas dónde puede concursar pues dices no pues esta base no porque piden sonetos y el mío no que piden tantas no pues no no queda y ahí tendrás que hacerle malabares en cambio si primero lees la convocatoria y después escribes un poema que cumpla con los lineamientos es mucho más sencillo tienes que leer las condiciones y eso se hace por acá aquí tenemos las revistas imaginemos que esta fue la buena le doy clic al título por acá me va a mostrar la página de esta revista en donde voy a poder ver un montón de cosas relativas a lo que me interesa para poder publicar ahora quieres hacerlo de otra manera puedes meterte aquí donde ya sabíamos no journals and books puedes explorar a lo mejor dices es que todavía no escribo mi artículo no tengo título ni palabra clave pero sí sé que va a ser de química y va a ser de química inorgánica tiene que ser una revista y tiene que aceptar envíos y por acá me pongo a revisar cuáles podrían ser y digo esta es la web le apuesto a esto reviso sus métricas reviso todo y leo la guía de autores aquí entonces me van a decir alcances limitaciones estoy bien con esto todo lo que tú quieras mira lenguaje inclusivo dice por acá si hay que usarlo no porque voy a estar esas cosas bueno ahí vas a tener perfectamente claro cuál es el panorama y la expectativa lo otro atención por favor tenemos criterios cuantitativos todo lo anterior fue cualitativo tú dices por qué elijo esto porque pues porque yo quiero hacerlo de esta manera se acabó pero los cuantitativos que son objetivos están basados en métricas pero que a su vez tiene que ver con tus circunstancias no con tus preferencias eso es importantísimo observa esto por favor dónde veo las métricas de las revistas vamos a verlas en scopus oye pero aquí también hay sí pero solamente tenemos dos en este caso viene el site score que es de scopus pero también podría venir el factor de impacto si la revista estuviera indexada en web of science no está pero si está en scopus pero si tú vienes a scopus y te metes aquí a sources sabes ya lo dijimos que vas a encontrar posibilidades revistas de más de 7000 editoriales entonces tú le pones título buscas por aquí la revista que te interesa y puedes ver el site score qué significa se cuentan cuatro años de citas se divide entre cuatro años de artículos publicados o sea publiqué 100 artículos en este tiempo recibí 69 mil citas hago la división y a cada artículo le tocan 600 citas ese es el site score que representa la calidad de la revista mientras más alto mejor y tú dices ah pues ya con ese para qué me voy con otra piénsale el autor no necesariamente tiene las condiciones para aspirar a publicar en la mejor revista es un autor novato nunca ha publicado ya me dirás tú qué probabilidad hay de que te acepten un artículo en la mejor revista del mundo si nunca lo habías hecho antes no es imposible pero si es poco probable en cambio a lo mejor quieres ver cuántos artículos en cuatro años publica la revista para decidir a pues es que ésta tiene más lugares pues voy para allá a ver si en ésta si me acepta acá tenemos el porcentaje de artículos citados aquí te dice cuántas citas se recibieron acá te dice cuántos artículos pero no te dice cuántos de estos recibieron estas aquí te lo dice de estos 108 el 94 por ciento recibió citas el 6 por ciento no las recibió quiere ser más citado a lo mejor entonces te fijas en el site core en el porcentaje porque aquí por ejemplo es poco probable no es menos probable recibir citas acá que recibirlas de este otro lado tenemos otros de los cuales destacó el sjr porque es la calidad de la revista que te cita mientras más alto sea este valor quiere decir que recibe citas de mejores revistas fíjate en ésta por favor mediante el site core esta es mejor pero ya que vemos de dónde se reciben las citas vemos que esta otra está por encima eso a lo mejor le ayuda a un autor que ya es una autoridad que ya tiene mucha trayectoria y reconocimiento y tú le dices oye y no te gustaría publicar en revistas que están siendo citadas por los mejores a ver platícame cómo está eso y le enseña la métrica y dice ahora va me gustó la cosa terminamos aquí el ámbito de cómo ayudamos a un autor a mejorar su visibilidad pero quiero pedirte lo que te he pedido insistentemente vamos bien ayúdame con la palomita pulgar etcétera tienes alguna duda por favor cuéntamela en el chat que ahorita la atendemos excelente vamos por buen camino muy bien vámonos a la parte final que yo te decía no vamos a profundizar pero hay elementos sumamente valiosos que tienes que observar búsqueda y recuperación de información si tú no eres bibliotecario probablemente como a mí la primera vez que lo oí te resulta chocante esta frase pues yo decía pues búsqueda hombre o sea para qué búsqueda y recuperación bueno como bibliotecario que soy pues sí búsqueda y recuperación pero yo no entendía por qué demonios había que hacer énfasis en las dos digo búsqueda se acabó pero piensa en esto imagínate que extraviaste tus llaves en tu casa las llaves de tu automóvil y vas con tu mamá y dices oye mamá extrae mis llaves ayúdame a buscarlas perfecto y tu mamá dice ya dámelas no tú me dijiste que la buscara no que las encontrara y ya las busqué ah sí cierto la búsqueda es el procedimiento la recuperación es el fin entonces si es muy pertinente referirnos a ambas dependiendo de que también hagas esta puede ser que lo de acá tenga más o menos sentido el medio contra el fin tenemos esencialmente dos medios un fin y para cada medio va a haber un proceso distinto ya te lo dejé entrever hace ratito pedir y descubrir cómo se hace la petición mamá viste mis llaves le estás pidiendo cómo se hace el descubrimiento no le pregunto a nadie y me pongo a revisar a ver si las encuentran cuando pedimos es cuando necesitamos algo de manera particular piensa en el flix quiero ver la casa de papel vas y le pides la casa de papel se acabó no te pones a revisar el catálogo completo le pides la casa de papel cuando tu necesidad es general se antoja ver algo no como que quieres no sé algo de comedia va te metes a netflix sección de comedia y te pones a explorar ahí no le pides nada eso es para necesidades generales cuál es el proceso en el primer caso le llamamos en inglés search aquí lo traducimos como petición directa descubrir en inglés se llama browse lo vamos a traducir como exploración lo vimos hace ratito exploramos cuando nos metimos a ver revistas a tratar de encontrar algunas pedimos cuando buscamos energy y directamente respondía a lo que nosotros queremos ahora bien si bien tenemos dos medios solamente tenemos un fin que es recuperar información valiosa pero hay complicaciones cuáles son esas si no eliges de manera correcta el método seguramente no tendrás la información que tú esperas en dos sentidos silencio o ruido documental cuál es el silencio no encontré no es que no haya es que yo no lo encontré porque puede ser pues porque ocupaste el método inadecuado porque elegiste mal tu base de datos porque si ocupaste el método adecuado pero no supiste cómo hacerlo mantente al pendiente cuando tengamos nuestra charla sobre los 10 pasos para obtener literatura pertinente a cualquier tema ahí te damos un método que desarrollamos aquí en el sevier que lo hemos probado y ha dado muy buenos resultados aquí no vamos a verlo pero mantente al pendiente ruido documental cuando encuentro cosas que no tienen que ver con lo que yo quiero bueno se debe también a lo mismo mala elección de base de datos de método mala ejecución del procedimiento pero lo que no queremos es esto invariablemente nos vamos a enfrentar a ello pero mientras mejores prácticas desarrollemos mayor posibilidad tendremos de recuperar información que efectivamente sea valiosa para nosotros amigos llegamos al fin de esta charla no sé si tú me lo creas pero ya consumimos nuestro tiempo vamos a dar un espacio para que puedas plantear cualquier duda que tengas en este momento antes de ello pláticame por favor si todo quedó claro relativo a esta sesión en caso de que si ya sabes carita y todo lo demás cuéntame por favor cualquier duda que tengas adelante por favor en lo que eso sucede te tengo noticias anótale por favor mi dirección de correr atención si tú eres bibliotecario y te gustaría que impartiéramos esta charla con el otro complemento el de la primera que no alcanzamos a ver en esta mándame un mensajito con todo gusto lo gestionamos y vemos cómo podemos darlo para todos tus compañeros un dos por un dos tres por mí hoy todos mis compañeros decía el adagio o si tú eres estudiante docente investigador lo que tú quieras y te interesa que tengamos una capacitación más completa de escopus o de cualquier otro por favor contacta tu biblioteca que nos contacte para que podamos otorgarle la capacitación que todos ustedes se merecen entonces anota mi dirección cap.mex.elsebir.outlook.com porque esta charla de ahorita es general todo méxico la charla que podemos tener puede ser muy personalizada para tu comunidad entonces mandame un mensajito con todo gusto lo atendemos tenemos ahí las redes en youtube nos vas a encontrar igual que en todas como el severe latam allí es donde va a estar publicado este vídeo fantástico no tenemos dudas por lo tanto no me resta más que agradecerte que hayas estado aquí yo espero que la información haya sido de utilidad cuídate mucho que tengas un excelente día y por favor sé muy feliz hasta la próxima un saludo un saludo